Motivación espartana. Recuerda, no importa cómo te sientas, lo que verdaderamente importa es hacer lo que debes hacer a pesar de cómo te sientes al respecto. 1. Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Zenón de sitio. 2. Quien le tenga miedo a la muerte no hará cosas dignas de quien está vivo. 3. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Epicteto. 4. Importa mucho más lo tú pienses de ti mismo que lo que otros piensen de ti. Seneca. 5. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Marco Aurelio.